El sistema numérico que conocemos hoy está organizado en grupos de sólo 10 números que se repiten cíclicamente, de ahí que le llamemos sistema decimal. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado cuál podría ser el origen de estos símbolos y por qué tienen la forma que tienen? Todos los estudios humanos acerca del sistema decimal parecen estar relacionados con el hecho de haber contado los dedos de las manos, otorgando al primer dedo el 1 hasta llegar al 10 en el último meñique. Esta observación figura de igual forma, con diferentes símbolos en todas las culturas humanas. Sin embargo, la evidencia y deducción indican que, quizá, este cómputo de orden fue descubierto a través de haber contado con los espacios como única unidad de cuento. Una idea que empecé yo a trabajar hace 30 años, yo quería hacer un poema o un trabajo de prosa, de forma pues que resultara como cabal, como a la visión del folio que quedara como un edificio. Entonces, yo conté para eso con una máquina de escribir manual. Lo hice con la técnica de esto, de haber contado los tipos y haber contado los espacios. Entonces, a base de, claro, yo tratar de que aquello quedara como un edificio, pues el resultado fue que ese mismo texto se fue dividiendo por calles. Entonces, yo seguí, seguí, seguí y, claro, yo ya no podía dejarlo. Pues duré como 10 o 12 años sin terminarlo. Ahí me di cuenta que esto derivó que nosotros tenemos un orden cerebral que lo tenemos bien inserso, inmerso en nuestro cerebro o bien existe en el exterior y nosotros hacemos como receptores, no una cosa así. Un sistema de espacios en el cerebro como si fuera un ordenador y entonces yo me di cuenta que para nosotros era más importante pues contar con los espacios que con las unidades, ¿no? Entonces, ya ahí me fui fijando en los dedos de las manos donde se fijaron todos los estudiosos de la matemática para idear el sistema decimal y entonces esto derivó en lo que yo creo que es el origen auténtico de dónde surgieron los números y lo más importante de dónde surgió el cero. En el modelo del cuento de los dedos, cuando contaban los unidedos, fueron otorgando diferentes símbolos para cada dedo. Cuando llegaron al meñique, el 10, también otorgaron un símbolo para cada decena, lo que haría harto difícil memorizar tal festival de símbolos y carecía de sentido práctico. Los pensadores se sintieron frustrados, pero lograron rescatar el eslabón perdido y lograron simplificar el evento. Probablemente la idea cultural y origen del cero y el sistema decimal se concibieran entre las vastas regiones de India y China hace milenios. Por una parte, los chinos utilizaban en su grafía numérica palitos acostados, mientras que la comunidad hindú contemplaba en su cultura la existencia de una conciencia etérea que existe en el interior de todos los seres. Gracias al orden operativo de los chinos y la espiritualidad de los hindúes, hicieron posible el hallazgo del sistema decimal. La observación de las manos alzadas hacia el vacío, cuando requerían y clamaban por una decena en los mercados, como gesto cósmico, pudo constituir la clave para concebir la idea del nuevo concepto de cuento. La visión de las manos en el vacío facilitó la idea de que aquel vacío, representado por un punto en su cultura, se asociaría a la constitución de aquella decena de dedos, constituida por dos grupos de cinco unidedos. Entonces decidieron colocar sus manos abiertas, con las palmas hacia abajo, a ambos lados de su cadera y a la altura de su ombligo. Basados en esta observación, determinaron que el auténtico cero se hallaría en el centro del ser humano y de todos los seres vivientes, incluido las plantas. Todos los seres estamos compuestos de dos partes diferentes pegadas en simetría en la nada central o espíritu eterno. Computaron entonces cuatro espacios en la mano derecha y cuatro espacios en la mano izquierda, más el espacio central entre ambas manos. Ahora, a cada espacio se debía otorgar un símbolo. Así que plasmó y hundió sus manos en la tierra y fue colocando palitos en cada espacio vacío entre los dedos, comenzando por su izquierda, un palito horizontal entre el meñique y anular como espacio primero, dos palitos entre el anular y el medio como espacio segundo y tres palitos entre el medio y el índice en el tercero. Al llegar al cuarto espacio, el pensador adoptó la forma que dibuja el índice y el pulgar manteniendo la mano abierta con la palma hacia abajo. La Y figura en todas las culturas como el símbolo más común y práctico por excelencia. La secuencia áurea de Fibonacci también la recoge como principal movimiento de la vida, cuando ésta se desarrolla en la escala primaria uno sobre uno. Trazó una gran circunferencia de cuerda sobre la arena que abrazaba esta pauta de las manos, quedando dentro del círculo la serie simétrica de palitos, incluido el punto central, que significaba su ombligo o su alma. Pero ya que había detectado dos partes iguales y simétricas en su figura humana, dobló el contorno de cuerda dando un giro de tirabuzón por el punto central, creando así un nudo o nexo central. De esta manera, habría reproducido el sistema como una pauta doble a imagen y semejanza del creador de la idea. Pero al tratar de dibujar los dos palitos horizontales de forma rápida y sin levantar el trazo, apareció en la arena la figura del 2 actual. Lo mismo ocurrió con el 3. Este primer gesto del 2 constituyó por deducción el detonante para atribuir un solo signo para cada lugar. Ahora habían aparecido los primeros cuatro símbolos genuinos correspondientes a las primeras cifras del proyecto de orden y cuento. 1, 2, 3, 4, más el punto central de la pauta como futuro 5, habiendo comenzado el cómputo de izquierda a derecha. Solo faltaría ahora deducir la forma de los otros cuatro símbolos de la parte derecha de la pauta, donde aparecerán los símbolos que ya conocemos pero invertidos, fruto de ese doblado desde el punto central. Ahora, en la parte derecha aparecería invertido el glifo del espacio 4, como el 6 que conocemos. En el siguiente espacio levantaron uno de los palitos y lo cruzaron a través de los otros dos, horizontalmente tumbados, apareciendo nuestro 7. Al lugar 2 de ese mismo lado, dos palitos, luego 2, tiraron un aspa cerrándolo como nuestro 8 actual. Y al lugar 1, un palito, se le distinguió con un círculo como el 9 para diferenciarlo del anterior. Basados en la dualidad de las cosas, ahora tendrían que sumar los lugares de las dos partes en simetría considerando el resultado en equidistancia y valor de las partes. Al sumarse, comprobaron que habrían conseguido la totalidad de la decena de cada dos dígitos en simetría. 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7, 4 más 6, 5 más 5. Habían conseguido contar 10 espacios en potencia de la unidad primera, pero esta decena se situaba fuera de la pauta de orden, en el vacío. Y el número 5, lo demás cae por su peso, el punto central, la nada, y los puntos de los márgenes se descubrieron después con la figura del aro original, 0. Pero ya que había doblado el círculo creando un tirabuzón, el punto central aparecería ahora en el puro centro de la figura del 8 tumbado. Y para atribuir a este espacio central un símbolo, se debía dividir la figura del 8, creando una S como nuestro actual 5. ¿Y qué ocurre con el 0? Así que ahora quedaría el 0, o el punto en la grafía hindú, dentro y fuera de ambos márgenes, indicando a su derecha la potencia en espacios, equivalente a la cantidad de unidados, una decena, que el pensador o pensadores habrían batallado por encontrar, habiendo gestionado y dividido de la manera expuesta el espacio total o sideral con resultado de 10 espacios. La nada, en este cómputo de orden, se posicionaría dos veces, en el centro de la pauta como 5 y en el exterior como totalidad, 0 y 10 en la figura del 8 acostado. Puesto que todos los seres vivientes fuimos concebidos y fabricados doblados a un eje de simetría tejida y entrelazada. Solo habría que añadirle el primer glifo, el 1 con la nada, 0, y comenzar de nuevo la serie y secuencia con cada uno de los símbolos en orden numérico en una sucesión y cuadrícula en orden posicional infinito. Así que basaron su tesis en la creencia de estos pueblos orientales, la cual se fundamenta en la reencarnación a través de la rueda de Samsara. El ser vivo muere, pero retorna a la vida inmerso en una rueda sin fin. Habría nacido un sistema de orden contemplado desde la abstracción más absoluta, pero cabal por su dualidad real observable, de alcance exponencial, de la manera más simple. ¿De dónde surgieron los números? Y eso realmente no es causal, a que a alguien se le ocurrió. Eso tiene una trama psicológica de que realmente esos cuatro números de la derecha del sistema decimal estuvieron inspirados en los cuatro primeros de la otra parte del sistema. Estamos aquí en este mundo, pero parece que está todo como programado, todo como formamos parte de una secuencia, de una realidad matemática, por decirlo así, de un orden matemático. El ser humano, al tratar de ordenarse, ubicó un espacio central, o sea, encontró como un espíritu que cuando fallece, cuando se muere, pues viaja y retorna y tal, y eso es lo que yo pude deducir. Claro, es un supuesto, es una suposición, pero lo que pasa es que al yo haber desarrollado esos trabajos cabales, esos trabajos matemáticos, de orden de los espacios, pues claro, la existencia del espíritu tiene muchísimo peso. Como hemos podido comprobar a lo largo de este viaje, el sistema decimal que hoy conocemos podría haber nacido de manera natural y causal hace milenios tras observar las manos y el espacio que quedaba entre los dedos, así como el espacio entre ambas manos. Este conjunto de números, incluyendo el cero, nació gracias al espacio formado por lo que los hindúes consideraban la nada central o espíritu eterno, el cual doblado con un giro de tirabuzón mostraba el símbolo del infinito. Los conjuntos de decenas se repetirán de manera cíclica hasta el infinito, al igual que sucedería con el ciclo de reencarnación del espíritu humano representado por esta rueda del samsara. Los conjuntos de decenas se repetirán de manera cíclica hasta el fin. Los conjuntos de decenas se repetirán de manera cíclica hasta el fin.